¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? ¡Bienvenidos un día más a mi canal Alechita Espinela y nuestro programa de cosas fáciles en casa! El día de hoy le vamos a preparar una deliciosa receta, tallarín de carne a una lejilla. Vamos a utilizar una libra de carne para 6 porciones y la cortamos de esta manera. Vamos cortando y la vamos abriendo poco a poco para que así se haga más fácil el momento de cocinar. Es muy importante que tenga nervios en la carne para que así le dé un buen sabor a su tallarín. Más o menos ustedes las hacen como cuando van a hacer tipo viste. Hay personas que la hacen en cuadritos, la hacen en cubitos, ya es el gusto de cada quien. En este momento yo la estoy haciendo un poquito más grande para que se sienta las presitas al momento de hacer el tallarín. La cortamos, aquí ya sacamos algunas presitas y continuamos así con el resto de la carne. Un poquito gruesita y la abrimos un poquito más y así se extiende más la carne. Y ahí ya se extendió más. Me cortamos un poquito. Y se hacemos con otro pedazo. Procedemos a contimentar la carne. Vamos a ponerle sal a la carne. Para este proceso tenemos comino, ajo, mostaza, sal y pimienta. Agregamos la mostaza. La mostaza le da un buen sabor a la carne. Aquí como tengo todo unido, el ajo también le ponemos. La mezclamos bien para que se concentre bien los aliños. Podemos agarrar un pedazo cada uno y le vamos haciendo de esta manera. Por eso son los pedazos pequeños para que le concentre mejor el aliño. Picamos las verduras para procederlas a licuar. Con esto vamos a conseguir un juguito especial jugoso para nuestro tallarín. Estamos en pedazo el tomate. Aquí ya tengo cortada la cebolla en pedazo. Utilizamos un ajo, un pimiento. Estamos en pedazo. Y cortamos el cilantro y licuamos con todo esto. Vamos a freímos la cebolla. Vamos a hacer aquí en un gabinete. un sofrito de cebolla y pimienta. Agregamos un chorrito de achiote, dejamos ahí que se sofría bien la cebolla y el pimienta, para luego sofreír la carne. Agregamos la sal para que le vaya agarrando el sabor al tallarín. Un poquito de aceite, un chorrito, y luego revolvemos. Ahí lo dejamos que hierva por unos minutos, para luego agregar el tallarín para que se pueda cocer. Procedemos a sofreír la carne. Vamos a proceder a agregar el tallarín. Es muy importante que el agua esté hirviendo. Vamos a agregarlo poco a poco, y lo cortamos en dos partes. Devolvemos. En dos partes. Agregamos el licuado de las verduras, para que le dé este sabor exquisito, jugosito a nuestro tallarín. Lo dejamos ahí por unos minutos. Vamos a licuar la fruta de las naranjillas, que le da un sabor exquisito a nuestro tallarín de carne. Y procedemos a licuar. Agregamos un poquito de agua. Y licuamos. Aquí hemos obtenido el jugo de las dos naranjillas, ya servidos para luego agregarle a la carne. Y revolvemos. Lo dejamos por unos minutos, para que le coja su sabor. Esta es la textura que le debe de quedar el jugo de carne, para luego agregarlo a nuestro tallarín. Bien mis amigas y mis amigos, aquí ya tenemos listo nuestro jugo de carne, ya preparado, listo para agregarle al tallarín. Y lo mezclamos de esta manera. ¡Mmm, delicioso! ¡Mmm, delicioso! Le agregamos cilantro. Bien, aquí ya tenemos listo nuestro tallarín, ya le hemos agregado cilantro. Aquí le voy a agregar lo que es un poco de salsa de tomate. Agregamos queso. Y revolvemos. Agregamos queso rallado. El queso debe ser de mis amigas y mis amigos, el queso duro, el queso para sopa. Se le da un sabor exquisito. Bueno, ya lo va. Especialmente. Especialmente. Por favor, la humi. Pagamos, que sea, el queso, los cebo. El queso, los cebo. Dime. El queso. Por favor. El queso de carne. El queso es un sisi greeneno. Bien mis amigas y mis amigos, ya hemos terminado la receta del día de hoy, como ustedes podrán observar la hemos acompañada con una salsa de requesón. Los esperamos en nuestros próximos videos, en el de visitas finales con San Fáciles en Casa. Es todo por ahora, suscríbete con el botón que ves en pantalla y haz click en la campana gris, con estos notificados con toda la calidad de las mejores recetas, ¡Hasta la próxima!